Vamos a trabajar en una propuesta en el Senada del Partido de la Revolución Democrática para la Presidencia Municipal, una propuesta del Partido Nueva Alianza para la Presidencia de Rosarito. En el caso muy particular, el Partido de la Revolución Democrática participa con cuatro espacios del Congreso en la búsqueda de esos espacios. El Partido Nueva Alianza participa y buscará en conjunto con todos nosotros el lograr el triunfo en tres distritos. El Partido de Baja California buscará el éxito y en conjunto con todos nosotros el lograr en dos distritos, en términos generales. Las demás posiciones, en el caso de los cabildos, es un poco más complicado porque somos varios partidos y prácticamente va en orden de prelación como van a aparecer en las posiciones de cabildo. Pero en términos generales, lo más interesante son que el candidato a gobernador es del Partido de Acción Nacional, los candidatos a presidentes municipales de Mexicali, de Tijuana y de Tecate son propuestos por el Partido de Acción Nacional. Gracias. 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 Gracias.